Vamos a ir con la bomba. Bueno, estas bombas tienen que estar construidas de material adecuado y la idea es que no trabajen de tal forma que no incorporen aire al miel. Y se usan, por ejemplo, para llevar la miel del clarificador a los tanques de cantación, para el llenado de los tanques en distintos momentos del proceso. Bueno, y acá tenemos los tanques de cantadores, que es la última etapa, digamos, dentro del proceso. Y los tanques de cantadores, bueno, son tanques donde también se produce un proceso de cantación, que es un proceso, digamos, de separación físico de las impurezas de la miel. Lo que es más liviano va a ir a la parte superior y se puede sacar a través de, haciendo un espumado. Y lo que es más pesado se va a la parte inferior. La idea es que la canilla, con la cual después se saca la miel, esté a una cierta altura, digamos, 10 centímetros, por ejemplo, 7 centímetros, con respecto al fondo, para que no salgan, digamos, las impurezas. Y, bueno, son tanques que están tapados. Bueno, como decíamos anteriormente, estaba directamente relacionado con el trabajo que se hizo en el clarificador, ¿no es cierto? Bueno, esta es una centrífuga de opérculo, justamente que sirve para separar la miel mezclada con el opérculo. Y en este caso, lo que se hace, digamos, a través de esta centrífuga, que usa fuerza centrífuga, ¿no? Entonces, se hace en forma más rápida. Si esto gira a altas revoluciones por minuto, y entonces esa separación se puede hacer en forma más rápida. Y, bueno, como último, tenemos los tambores de almacenamiento, que, bueno, que son, digamos, la última etapa dentro del proceso. Y, bueno, no sé, Diego, si querés aclarar algo más de los tambores de almacenamiento. No, no está Diego, bueno. Solamente, como lo ven ahí, esos son los típicos tambores de donde sale la miel argentina a todo el mundo, ¿sí? Ese es el color y esos son los tamaños. Son tambores que tienen una capacidad aproximada de unos 300, 330 kilos. Ahí la única diferencia es que esos tambores hasta el año pasado estaban permitidos, así tal cual están. Hoy los tambores nuevos, por un sistema nuevo de trazabilidad que está implementando el Ministerio de Agroindustria en miel, no van a tener esa parte blanca planografiada, porque ahí manualmente antes se colocaba el productor, ¿sí? El número de lotes de miel que de ese productor y la fecha, ¿sí? Así salían los tambores afuera. Hoy los tambores nuevos, que, bueno, ya está legislado, ya está normado, salen de la fábrica con un sello, con un sticker, donde individualiza cada uno de los tambores, ¿sí? Entonces, cuando ya el productor adquiere esos tambores para comercializarlo, para venderlo a granel, ya entra en el sistema de trazabilidad y ya ahí, de alguna manera, hace todo la rastreabilidad de ese tambor, ¿sí? Más que nada, también por una exigencia internacional. Pero bueno, hoy Argentina, un poco engorroso todavía, porque esto se está ajustando, ¿sí? Va a llevar un tiempo hasta que esto se aceite un poco. Tiene cada uno de los tambores individualizado y en forma de un sticker, cada uno de los tambores. ¿Sí? La capacidad de 300, 330 kilos tiene que ver también con una capacidad de ordenamiento y de capacidad de los contenedores, los cuales salen para afuera. ¿Sí? Pero así son los típicos colores, son los tambores de miel que salen de Argentina. Otros países tienen otros colores, pero más o menos las dimensiones se respetan. ¿Sí? Hoy, salvo aquel productor que quiera, por ejemplo, producir su miel y fraccionarlo, pueden usar todos estos tambores. Pero aquella miel que va al mercado y se comercializa en forma de granel y se exporta principalmente, tendrían que llevar un tambor nuevo. ¿Sí? Ya vamos a hablar en la parte de gestión, qué costo tiene para el productor este tambor. No es algo que sea barato. Pero bueno, lo vamos a explicar bien en la parte de gestión. Bueno, una cosa que me gustaría agregar es que dentro de la sala de extracción se siguen programas de limpieza y desinfección, programas de eliminación de desechos y programas de manejo de plaga. O sea, ¿qué quiero decir con esto del programa? O sea, hay una organización, una planificación de los momentos que se tienen que llevar a cabo, con qué se tienen que llevar a cabo, cómo se determinan las áreas limpias de las áreas que no están limpias. El personal que trabaja en la sala de extracción tiene que tener la libreta sanitaria nacional única, tiene que estar capacitado, tiene que tener, digamos, estar en condiciones de trabajar, eso con respecto al estado de salud, y con respecto, por ejemplo, a una persona que tiene alguna herida, la estimadura no podría trabajar, tiene que tener, como habíamos visto en la foto del fitosanitario, tiene que tener cofia o gorro, de tal forma, digamos, que su cabello esté, digamos, protegido, que no pueda caer ningún tipo de elementos, digamos, en la miel que está manipulando, tiene que tener botas, por el tema de la seguridad, ropa blanca, para saber si esa ropa está limpia o no está limpia, delantal, porque es algo que es fácilmente, digamos, es impermeable y es fácilmente, digamos, de lavar, bueno, barbijo, que cubra su boca y que cubra su nariz, para también evitar que se contamine, bueno, la miel, que es con lo que está trabajando. Bueno, no sé si, si alguien quiere agregar algo, ¿algo? Ahí agrego algo sobre los centrífugos de opérculo. Sí. El centrífugo de opérculo, este que mostraste en la foto, es de eje horizontal, pero hay también de eje vertical. Y la otra cuestión es, el centrífugo de opérculo trabaja a 500 revoluciones. Y un extractor trabaja alrededor de 300 revoluciones por minuto. Puede variar entre 280 y 320, lo mismo que un centrífugo de opérculo puede estar entre 480 y 520 revoluciones por minuto. O sea, el centrífugo de opérculo es muy similar a lo que ustedes conocen cotidianamente como un seca ropa. Trabaja en una forma muy similar a eso para entender cómo es el funcionamiento. Y tiene en su pared una malla cribada que retiene la cera y, por otro lado, libera la miel. Esa cera, luego, a esa cera, centrifugada de opérculo, hay que fundirla para convertirla en cera virgen. En el caso de una sala que tiene batea fundidora, esa misma batea ya, el producto que laboro, que termino sacando, es cera virgen, cera, así bien digo, cera virgen, el pan de cera virgen, que lo separa por calor primero y después por diferencia de densidad y después cuando eso se enfría, se hace un pan de cera. En el caso de una sala que tiene centrífugo de opérculo, hay que acoplar el opérculo y en un momento fundirlos. Hay un procedimiento bastante fácil para fundirlos que no requiere gran inversión y que es muy importante.